Da la oportunidad de concebir la obra como una sociedad, no como un problema individual. Creo que eso es como lo que se puede volver muy interesante de la obra. Además, volviendo a lo que dice Carlos hace un momento de el lenguaje fotográfico, lumínico, de dirección, artístico, escénico, de colores. O sea, creo que algo que constantemente me ha dicho la gente que ha ido a ver durante la temporada la obra del Paraíso de los Hombres Rotos es que entran en un mundo donde no solo son las actuaciones, donde no solo es la escenografía, sino que realmente te transporta a otro espacio, a otra atmósfera. Y creo que eso se destaca desde todos los rubros y creo que eso es como un gran aplauso que yo como actor le puedo dar a la directora como de no descuidar ni un solo detalle. Para el video díganos en dónde están y los días y el equipo y todo. Pues estamos en Microteatro que se sitúa en Roble 3 en Santa María la Ribera. Estamos de jueves a domingo, jueves y viernes empezamos las funciones a las 8, abre la taquilla a las 7. Los sábados empezamos a las 7 las funciones, abre la taquilla a las 6. Y los domingos empezamos a las 6, abre la taquilla a las 5. Les recordamos que hay también el Microteatro Debut, que es para gente que todavía está estudiando. Se le da una oportunidad de que ahí puedan tener sus primeras experiencias profesionales. Y también Microteatro Infantil, que es por las mañanas para los niños. Hay 3 micro obras, especialmente para los pequeños. Y en la parada está el Microteatro Musical, el primer micromusical para niños. Sí, si hay canciones que van a 20 minutos. Vamos a mi amigo, amor. No se lo pierda. Redes sociales, rápido. Redes sociales, redes sociales. Paraíso HR en Twitter, Paraíso Hombres Rotos, tanto en Instagram como en Facebook. Los esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.